¿Cuánta fe tengo? ¿Qué tanta fe tiene usted? Gloria al Señor. A veces no creo que el Señor me está ni siquiera en dolor de cabeza. Es la fe de usted. Es la fe mía la que vamos a ver, como decimos, si tuvieras fe, no dice, si tienen fe, si tuvieras fe, habla de mí. Dígale a su hermano, habla de ti, hermano. Es para ti la predicación. Gloria al Señor. La primera historia que vamos a ver se encuentra en el libro de Josué. Vámonos al libro de Josué. Y todos sabemos aquella historia hermosa. Cuando el Señor le da la tierra prometida, muere Moisés, ahora queda el sucesor Josué y manda a espías a inspeccionar esa gran muralla de Jericó. Y cuando ellos llegan, pues ven y ya se oían los rumores de que que era el pueblo de Dios y quien, quien, como Jehová y que había dentro el mar rojo. Ya había entrado temor a la ciudad de Jericó. Y ahí se encontraba una mujer llamada Raab. Raab la ramera. Una prostituta. Y cuando ella oye de esos espías, ella los esconde. Ella los esconde y llegan a decirle, ¿dónde están? Pues sí, pasaron por aquí, pero se fueron. Y ella empieza a platicar con ellos. Hemos oído. Y aquí a la ciudad de Jericó ha entrado un temor. Que sabemos, ¿verdad? Que ustedes han derrotado a los famorreos, a los quebuceos. Y sabemos que Dios, su Dios de ustedes, el Dios de Israel, secó el mar rojo y pasaron a ustedes y derrotó. Hasta acá se oye la fama. Pero me gusta lo que dice ella después. Hace con ellos como un pacto. Hace con ellos como diciendo, pues ¿saben qué? Yo sé de su Dios, pero yo los voy a ayudar. Pero tienen ustedes que hacer algo a cambio de mí. Y le dice, le voy a leer lo que dice aquí en el verso 10 del capítulo 2 de Josué. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que ha habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón y a O y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más saliendo en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuántos decimos amén? Ella reconocía Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella estaba pidiendo que su padre la casa de su padre su mamá y sus hermanos fueran salvos. Ella creía en el Dios de los hebreos pero ellos vivían en un pueblo idólatra. Aquí no nos relata nada de Raab no nos dice nada de su papá quien era era un pueblo idólatra que tenían estatus de piedra y que los adoraban pero por la fe de ella su papá y su mamá y sus hermanos fueron salvos solamente por la fe de ella porque ella creyó en Jehová de los ejércitos. ¿En quién crees tú? ¿Crees que tu Dios tiene poder? ¿Crees que tu Dios ha abierto el mar rojo? Pues para Dios es más fácil cambiar a tu familiar y Él lo puede hacer por la fe tuya si crees de verdad en el Señor Él puede cambiar y puede quebrantar ese corazón duro pero es tu fe la que tiene que moverse es tu fe la que tiene que actuar y ese viejo pues ese viejo Dios lo puede cambiar y lo hace nuevo no puedo decirlo de más de las semanas porque no hay ninguna de esas todas son jóvenes no quiero meterme en problemas gloria a Dios esta mujer esta mujer también la puede cambiar Dios amén ¿cuál fue el resultado de esto hermano? vamos al capítulo 6 y me gusta lo que pasa en el 6 cuando Dios nos dice una cosa a nosotros Él nos cumple Él nos cumple Él nos cumple para mentir el hijo de hombre para arrepentirse lo que Él dice es y punto no